¡Qué Nakamas! ¿Cómo llevamos ese paroncito de One Piece? A ver, no podemos hacer dramas, no podemos hacer dramas. O sea, todavía no ha pasado ni una semana. O sea, estamos en lo que sería el tránsito normal entre un capítulo y otro. No podemos hacer dramas. ¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo revitalizante y sanador PIR. Un PIR, por cierto, que he tenido que volver a grabar enteramente porque al micrófono le ha salido de la real poronga no grabar la primera parte. ¡Sí! Oda, amigo mío. ¿Cómo puedes dejarnos durante tres semanas con este hype, verdad? Pues bueno, no os preocupéis porque el Tito V va a estar aquí para intentar crear el máximo contenido posible. Vamos a tener más contenido de lo habitual, tanto en vídeos como en directos. Aunque en directos justo ahora, mañana jueves, voy a Barcelona por Semana Santa hasta el lunes. Pero luego, vamos, vais a tener directos y vídeos y todo para aburrir. Así que el Tito V intentará haceros un poco más llevadero todo esto. ¿Cómo funciona un PIR, Nakamas? Pues bueno, pues ya lo sabéis. Y todo el mundo sabe que en el PIR lo menos importante de todo son las preguntas y las respuestas que el Tito V da. Eso es lo de menos. Lo importante es gritar PIR para soltar. De verdad, no las pruebas. Pruébalo, pruébalo. Grita. ¡Grita! ¡Ay no, es que me da pereza, estoy en casa! ¡Grita! ¡PIR! Pues bueno, Nakamas, no nos vamos a enrollar, vamos a darle cañita, ¿vale? Voy a grabar por segunda vez esto, insisto. Y que Arcampo Martínez estrena este PIR con su siguiente preguntita. ¡Saludos, quinto PIR! Mucho se teoriza sobre un power-up que puede tener Usopp sobre este tema. He pensado en su rol como francotirador y algo muy importante de eso es su munición. Mi pregunta. ¿Crees que tendrá algún nuevo tipo de munición o seguirá utilizando las Green Pop hasta el final? Pues bueno, ya sabéis que últimamente soy de reprochar un poquito a Oda una cosa en concreto y es el hecho de perder oportunidades. Es decir, Oda obviamente te genera oportunidades de hacer algo muy goz y muchas veces lo acaba haciendo, incluso otras que no nos esperamos. Sin embargo, yo siento, mientras vamos leyendo el manga semana a semana, que hay ciertas cosas que dices, Oda aquí se la podría sacar muchísimo y está desaprovechando la oportunidad. El último ejemplo de todos fue el capítulo 1111, donde podría haber hecho algo con Zoro. Espectacular, ya que la recompensa de Zoro, 1111 millones, el cumpleaños de Zoro, el 11 del 11, pues bueno, pues capítulo 1111, blanco y en botella, un Venus Juro versus Zoro, ahí tontorrón. Y otras tantas por las cuales ahora mismo no me acuerdo porque vamos sacándolas ahí al momento del manga concreto. Y hay una que Oda ha, digamos, desaprovechado la oportunidad y es que estamos en cierta isla, ¿vale? Llamada G, donde todo es súper tecnológico, súper científico, súper avanzado en todos los sentidos respecto al resto del mundo y tenemos a cierto señor llamado Dr. Vegapunk, el cual es el hombre, además de ser el más inteligente del mundo, uno de los que más recursos es capaz de generar. Entonces, los mugiwaras podrían haber salido con cosas bastante guapas de aquí, ¿no? Porque muchos de ellos tienen artefactos o elementos los cuales mediante la tecnología se pueden mejorar. Nami tiene un Climatact, el cual consiste en tecnología, ciencia y clima, con lo que pues ahí obviamente Vegapunk podría hacer cositas. Chopper utiliza la Rumble Ball, la cual incluso el propio Caesar Clown le ayudó a potenciarla, con lo que Vegapunk pues me vas a contar tú. Sanji con el factor linaje, el temita del germa, los Binesmoke, esos genes, ahí se puede trastocar algo tontorrón. Frank es un cíborg, no hablemos más, señoría. Y por último, Usopp, contestando a tu pregunta, la verdad que podría haber mejorado bastantes cosas, ya sea o en el propio arma Kabuto o algún tipo de semilla, pues que yo que sé, que tenga alguna movida un poco futurista. Aún así, con Usopp justo es el caso que menos me preocupa, porque creo que Oda tiene de nuevo otra oportunidad bastante interesante para precisamente mejorar los ataques y las técnicas de Usopp. Y esto es el siguiente potencial arco, es decir, el arco de Elba. No solamente porque tanto Usopp como Luffy sean los dos más locos y con ganas de ir allí, y que de hecho, bueno, Usopp tiene a Dorri y a Broggy como sus maestros, trayendo con esto, pues un potencial entrenamiento, aunque sea cortito. Recordemos que Usopp, a quien más respeto tiene en todo el mundo, además de a Luffy, seguramente sean a estos dos gigantes. ¿Y qué pasa con Elba? Pues bueno, a mí Elba me da una pequeña sensación de que es un lugar muy peculiar a nivel de terreno, de naturaleza, de vegetación, animales y demás. Porque como recuerdan algunas de las teorías de la evolución humana y de los animales en general, todo se adapta al entorno en cuestión. Y bueno, pues en la isla de los gigantes todos son gigantes, seguramente las casas sean gigantes, los animales serán gigantes, porque de hecho en el capítulo 1111 tuvimos una pequeña pista, la cual teníamos a Mercedes ahí delante, el jabalí del Gorosei, y Dorri y Broggy se rieron de él diciendo, bueno, recuerda a los animales que tenemos en Elba. Es decir, los animales de Elba serán gigantes también, por ende también las plantas, con lo que Usopp, que lleva bastante tiempo sin tener power-ups en sus semillas, que es su forma de combatir a fin de cuentas, puede ser que en Elba, además de un pequeño entrenamiento ahí tontorrón para reforzar su valentía, un poco la fuerza, tal vez los hakis incluso, con Dorri y Broggy, además de eso, puede ser que encuentre algunas semillas muy especiales, con algunas plantas que seguramente sean autóctonas, endémicas y únicas allí en el propio reino de Elba, con lo que, cuidado. Obi pregunta, ¿quinto eres la leche? Bueno, a ver, prefiero ser humano porque la leche es un poco complicado vivir siendo leche, pero muchas gracias aún así, tío. ¡Pir! El anterior Joy Boy podría haber sido un gigante, Luffy se lleva muy bien con los gigantes, tiene el mismo carácter, lo vimos en el 1111, y el sombrero aquel de paja enorme, no sé, piénsalo. A ver, puedo entender ese pensamiento, pero yo creo que no tira exactamente por ahí, sin embargo, sí que tira como con un gran paralelismo llevado 900 años atrás. Es muy posible que esa actitud tan positiva que tengan los gigantes provenga desde el propio siglo vacío. Vamos a hacer una cosilla, voy a comentaros una cosa que comenté en la review del 1111, así rápidamente, ¿vale? Porque me parece una teoría bastante interesante. Todos teorizamos que el árbol Adam se encuentra actualmente en Elba, ¿vale? Y Elba es un lugar, el cual está dentro de una especie como de continente, no continente, pero como una unión de países y de islas llamada Warland. Es decir, Totland, Warland, ¿vale? Dentro de Totland está Whole Cake, por ejemplo, y dentro de Warland está Elba, por ejemplo, pero hay más países y más naciones. Lo único que sabemos del árbol Adam es una historia que nos contó el propio Frankie, el cual decía que hace muchísimos años había una guerra interminable, hace muchísimos años, siglo vacío, guerra del siglo vacío que duró 100 años, ¿vale? Donde todo en ese lugar acabó absolutamente reventado, todos los civiles murieron, y lo único que quedó en pie fue ese árbol, el árbol Adam. Bueno, pues un lugar donde hubo una guerra aparentemente eterna que se llame Elba y que está dentro de Warland, ¿vale? Tierra de guerra, pues bueno, pues encaja. Entonces, para mí el árbol Adam es una evidencia que está en Elba, dentro de Warland, y en Elba adoran al dios del sol, adoran a Nika, seguramente también desde el siglo vacío, porque muy probablemente el Joy Boy de aquella época, también conocido como Nika, fue quien ayudó a liberar de las manos o del gobierno mundial, o a sanar la situación, o parar la guerra, o lo que fuera, a aquellos miembros de lo que en su momento tal vez todavía no se llamaba Elba. Desde ese momento, Nika fue considerado una deidad, un dios prácticamente para los habitantes de Elba de aquella época, y prometerían ser súper fieles desde aquel entonces, y a día de hoy sabemos que el dios de Elba es el dios del sol, Nika. Entonces, lo más probable es que el Joy Boy de aquella época no fuera un gigante, sino que fuera un Luffy de turno, literalmente igual, que se dieron sucesos posiblemente como los que se están dando ahora. Vemos que Dory y Brogy son súper compatibles con Luffy, actúan prácticamente igual, todo el rato riéndose, súper fuertes, haciendo el tonto. Seguramente esto que estamos viendo es un paralelismo total y absoluto de lo que hace 900 años, al inicio del siglo vacío, acabó ocurriendo en este lugar, y por eso mismo adoraban al dios del sol, porque era como es Luffy con Dory y Brogy. Yo ahora voy a hacer la siguiente preguntita. Pir, ¿cuántos capítulos crees que le quedan a Egghead? Pues bueno, a Egghead, hace unos pocos capítulos, no sabría decirte cuántos le quedan, igual te digo 5, 6 o lo que sea. Ahora mismo creo que sé decírtelo por una conversación que tuve con Gear5, el youtuber y colega mío, al cual salió a la luz la posibilidad de que acabara concretamente, bueno, más bien que empezara el arco de Elba, concretamente en el capítulo 1116, por un motivo tan sencillo como que mil capítulos atrás, justo en el 116, es cuando Luffy y los demás Mugiwaras conocieron a Dory y a Brogy en el arco de Little Garden. Entonces, que justo mil capítulos después encajara el inicio del arco de Elba, fue un lugar en el que prometieron ir algún día, sería bastante goda. Esta sería otra de las oportunidades que estoy comentando últimamente que Oda desaprovecha, entre comillas, ¿no? Oda que es un enfermo de los números y le encanta ahí encajar cosas, pues eso sería terriblemente goz. Ahora, veremos, todo sea por el bien de la historia, si encaja mejor a entrar más tarde en Elba o antes, pues que así sea. Pero una oportunidad desde luego es. Y bueno, entonces, suponiendo que en el capítulo 1116 empieza Elba, pues en el anterior, o incluso en el anterior, 1114, 1115, es cuando creo que puede terminar este arco de Ej-Head. Es decir, le quedan, pues, dos, tres, cuatro capítulos. Nakama, si te está gustando este PIR, te voy a pedir dos cositas. La primera de todas, que grites PIR. Grítalo, de verdad. Es desestresante. Y la segunda, si ya has gritado el PIR, que vayas ahí debajo y lees al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, porque con todo esto, pues, estarás enterado de las noticias, de teorías, de un montón de cosas útiles, y algunas muy chorras. Y lo peor de todo, lo único malo, de llegar a 200.000 Nakamas, es que os prometí que el quinto filósofo sería canon. Y bueno, eso... Eso... No sé yo si es buena idea. Yoa pregunta... PIR, hola, quinto. ¿En qué arco crees que Oda presentó los mejores diseños de personajes? Por ejemplo, en Shabaudi presentó a la peor generación, en Whole Kick, a Katakuri, y muchos personajes variopintos en los hijos de Big Mom. En Wano a King, forma híbrida de Kaido, Yard Five, pues, la verdad que... Hay varios arcos donde me gustan mucho los diseños de estos personajes, sobre todo porque van tematizados en cuestión de ese arco. Dos que me gustan mucho son, por un lado, como bien has mencionado, Whole Cake, porque tienen como unos diseños bastante épicos algunos, otros son pues muy chorras, pues como el propio Oda le gusta dibujar personajes, pero efectivamente Katakuri, Smoothie, Cracker, son personajes que tienen diseños bastante guays, y además muy adaptados al entorno este que es pues de los dulces y de la comida, que supone Whole Cake. Y luego otro que me gustó mucho es Thriller Bark, un arco pues que es como de lo más original dentro de One Piece, porque es como salir de todo lo establecido, de toda la normalidad para entrar en una isla que resulta ser un barco, que es todo como terror, comedia, y bueno, pues esos diseños de zombies y demás me molan mucho, pero yo me quedo total y definitivamente, tú mismo lo has mencionado, con el arco de Wano, porque además de tener dos conceptos muy diferentes de diseño de personajes, como son Wano, capital de las flores, con todos los personajes rollos samurai, los propios mugiwaras que parecen ahí malditos dioses, ahí con ese rollito ahí de kimono samurai espectacular, y a mí pues el Japón feudal, la época Edo de Japón y demás me mola mucho, ese rollo samurai me alucina, entonces eso era pues como anillo al dedo. Después de eso también está Onigashima, que pertenece al propio arco de Wano, donde hay personajazos pues como King, que tanto con máscara como sin máscara son diseñazos, Luffy en Year 5, el propio Kaido en forma híbrida, que me parece de los mejores diseños de One Piece, súper salvaje. En resumen, para mí el arco de Wano sin duda se lleva los mejores diseños de personajes, aunque haya otros tantos que me gustan mucho. Rogelio pregunta, ¿Cuándo crees que Dragon entre en acción? Puesto que hemos visto de todo y Dragon no se mueve. Escúchame Rogelio. O sea, Dragon se mueve menos que la primera presentación de Big Mom, esa que estaba ahí como sentada en la silla babeando, que parecía que no se podía mover, o el Snorlax antes de tocarle la pokeflauta. Y la verdad que, a ver, tampoco pedimos tanto, ¿no? Pedimos yo que sé, un diálogo tontorrón o algo, o sea, yo que sé, primero le pedimos que hable y luego ya sí, eso que actúe. Nada, pero no creo que le deba de quedar muchísimo tampoco. Se nota que Oda tiene ganas de meterlo, pero todavía no puede. Se nota porque, si os fijáis, últimamente la presencia de Dragon ha sido bastante amplia, pero con poca participación. Es decir, pues se enojara cuando vimos ese micro flashback ahí con los gigantes recogiendo los libros, Vegapunk joven y demás. En el flashback de Kuma ha tenido también cierto movimiento. Actualmente está en la isla Kamabaka como con esa preocupación de la situación actual. O sea, últimamente Oda nos está presentando mucho a Dragon, pero se nota que aunque quiera todavía no puede hacer nada. Con lo que yo creo que más pronto que tarde tendremos ya pues una resolución y ciertos movimientos de nuestro querido Dragon, el cual llevamos mucho tiempo esperándolo, con lo que ya lo poco que vaya a quedar se nos va a hacer corto. Yo creo que ahora no es el momento de Dragon, además quedan muy lejos y no está Kuma para teletransportarlos a EG. Tal vez en el arco de Elba pueda pasar algo, puesto que los gigantes y Dragon coincidieron en ese flashback de O'Hara. Tal vez puede haber alguna cosilla interesante con Jaguar di Shaul y Monkey di Dragon, el siglo vacío, los inicios ya de vamos todos con un enemigo común que es el gobierno mundial. Elba puede ser un inicio, pero yo creo que ya después de Elba con total certeza, así que ya empezaremos con cosas serias de los revolucionarios. Panzer pregunta, Pir, ¿crees que Vegapunk diga que el quinto filósofo es el arma ancestral Plutón y que es el capitán real de esta tripulación? Que fumada, jajaja. No, fumada no, que va para nada. Pero bueno, aún así, es que por eso quiero llegar a los 200.000, pero me da miedo hacer al quinto filósofo canon porque a ver, no es el arma ancestral Plutón, pero es mejor no hacerlo canónico, de verdad. No es solamente porque me caiga mal, sí, es por eso. Y hay más cosas, no hay más, pero de verdad, peligro. Y para terminar, Dark Puff hace la siguiente y última preguntita, Pir, ¿te gustaría que Usopp se quede o muera en Elba y con ello cumplir su sueño? A ver, es que yo, ya sabéis, este tema ya está quemadísimo, ya sabéis que yo soy muy partidario de que de morir un Mugiwara tiene que morir Usopp. Ahora, que de morir tenga que ser Usopp, eso no quiere decir que vaya a palmarla 100%. O sea, para mí, One Piece es una historia muy bonita, de muchas risas, hay muy pocos fallecimientos, hay muy pocas cosas realmente. Bueno, a ver, obviamente, cuando voy diciendo esto, me va viniendo el flashback de Ace a la cabeza. Pero quitando justo eso y alguna otra cosilla más dramática, como los flashbacks en especial y tal, pues bueno, realmente es una historia muy divertida, donde seguramente ningún Mugiwara acaba falleciendo, pues porque realmente va un poco en contra de esos valores de la obra, donde todos tienen que ser felices, reír, trabajar juntos, ser felices, libres y demás. Ahora, que puestos a pasar, quién es más probable, efectivamente lo veo en Usopp. Pero, lo que estoy totalmente desacuerdo es en el tema de Elbath. O sea, a mí, Elbath es un arco donde todavía no se habrá descubierto prácticamente nada. Si Usopp muere en Elbath, realmente, no va a ver cumplir su sueño a Luffy. Es decir, no va a ver a Luffy siendo el rey de los piratas, descubrir toda la verdad del siglo vacío, saber dónde está Laftail, el reencuentro de Brook con la Boom, otros tantos sueños, que de los demás muy guaras y tal. Entonces, para mí, que Usopp muriera en Elbath, haciendo que todos los siguientes se lo vaya a perder, a mí me dolería mucho y sinceramente, insisto, lo vería muy en contra de los valores de One Piece, donde todo es tan unido y tan feliz. Con lo que, no creo que la vaya a palmar, en ningún momento, puestos a palmarla, es Usopp, pero ni de lejos en Elbath. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este PIR, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo, 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 hayáis gritado mucho PIR para soltar tensión. Y nada, lo dicho, que os recuerdo, que os recomiendo que os suscribáis al canal, porque estas tres semanitas sin One Piece se van a hacer largas, pero Tito V se va a encargar con vídeos y directos de hacerlo mucho más ameno. Así que nada, muchísimas gracias Nakamas por haber estado una vez más aquí. Lo dicho, suscribiros y darle like, si os ha gustado el vídeo y nos vemos pronto con mucho más contenido. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.